Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal, soy Blanca y aquí os traigo el cuadragésimo cuarto capítulo de Hogwarts Legacy y vamos a continuar con las misiones de Sebastian que yo creo que ya será la última por cierto, me encantan estas vidrieras, yo de verdad no dejo de maravillarme con lo bonito que es este juego, o sea porque bonito es un rato, en principio no ha salido ninguna otra misión por el mapa, he estado mirándolo por si acaso y no ha salido nada está desconsolada, acaba de enterrar a tu tío, sola, lo hice por ella, Sebastian, Ann no soporta la idea de delatarte pero, ¿qué? ¿entregarme? ella vio lo que pasó, dejaré que reflexiones al respecto Sebastián, yo ya os digo que si puedo delatarle yo lo voy a delatar, no me parece bien lo que ha hecho, vamos me parece horrible y terrible Sebastián ¿has oído eso? ¿has visto lo que pasó? yo no quería hacer daño a mi tío lo sé no puedo creer que ella no esté, ¿cómo ha podido torcerse todo tanto? yo no quería, no pretendía, Ann solo intentaba ayudar, no puedo irme ahora, Ann me necesita más que nunca sí, claro, para que mates a otra persona puedes hablar con Ominis, hazle entender, él te escucha, tengo que estar con Ann creo que ahora mismo Sebastián es la última persona a la que Ann necesita a su lado o sea, no lo tengo claro no sé qué hacer, Sebastián ¿que no? sí que lo sabes, Ann no tiene a nadie lamento todo lo que he hecho, sé que estuvo mal hace dos minutos no decías lo mismo solo espero que pueda perdonarme, que todos puedan perdonarme pase lo que pase ahora, me alegra haberte conocido pobre Sebastián ah, digo, ¿dónde está Ominis? Ominis qué desastre no puedo creerlo después de vernos, fui directamente a Hogwarts antes de poder hablar con Black, supe de Ann corrí a Felcroft y la encontré con el cuerpo de Solomon estaba rota por el pesar parte de ella quiere que Sebastián afronte las consecuencias pero otra no soporta imaginarlo siquiera no quiero perder a Sebastián, pero no creo que tengamos elección deberíamos delatar a Sebastián no tenemos elección tienes razón siempre has tenido razón ojalá no hubiera sido así podríamos no volver a ver a Sebastián debemos delatarlo soy consciente de ello, pero es lo correcto mató a su tío hemos intentado justificar sus acciones todo el rato pero ha ido demasiado lejos se acabó muy bien déjamelo a mí se lo diré al director adiós de momento estaremos en contacto no sé qué nos espera pero debemos afrontarlo juntos lo sé menos mal de verdad porque es que cuando a Sebastián solo le podíamos decir no lo tengo claro es como... yo lo tenía clarísimo o sea, no sé pero bueno, por lo menos a Ominis le hemos dejado las cosas claras a ver, es que yo lo siento mucho si hubiera sido que lo matase en defensa propia o sea, quiero decir que el tío fuese malvado y estuviese intentando matarlos a ella y a Anne o sea, a él y a Anne, perdón lo entendería, o sea quiero decir, habría sido en defensa propia creo que habría otros hechizos que podría haber usado que no fuera la maldición imperdonable pero podría haberlo entendido o sea, porque no tienes otra opción como lo que le tocó hacer a Bacar para detener a Isidora pero lo que hizo Sebastián no tenía justificación ninguna o sea, no entonces, lo raro es que no nos han dado la misión por hecho, o sea, no ha salido como en misión completada pero bueno pues tenemos la de... está en las estrellas Poppy le ha enseñado a Doran el símbolo que los Moongalves dejaron en el Cromlet debería hablar con Doran y escuchar lo que tiene que decir siempre yo he escrito Cromlet de una manera diferente pero bueno, truénete con Poppy lo que he prohibido pues vamos al mapa el mundo pues vamos aquí o sea, eso, para mí lo que hizo Sebastián no tiene ninguna justificación porque... o sea, fue él el que siguió adelante el que empezó o sea, la gente en el pueblo podría haber muerto por su culpa y él ni siquiera ve eso o sea, además dice que se arrepiente ahora ¿sabes? pero hace tres segundos que estaba hablando con Ominis decía que es que todo estaba plenamente justificado entonces vamos a ver perdón, porque a mí no me queda nada claro y dices que lo hicieron después de colocar el ópalo ¿sabes por qué o lo que significa? ¿tiene que ver con los Snidgets? una persona puede saber de muchas cosas pero de forma totalmente somera vale me alegro de verte de nuevo Doran ¿te ha contado Poppy todo lo que pasó? sí y me alegro de ver que habéis vuelto de una pieza puse en duda la sensatez de enviaros a un camino que entonces era desconocido en el mejor de los casos inmortal en el peor sin embargo, la sagacidad de los centauros no es ni personal ni parcial los cielos nos informan del avenir y a menudo desconocemos lo que hemos visto hasta que sucede ¿sabías que los furtivos querrían matarnos a Poppy y a mí? no lo sabía, joven pero tengo que decir que no me sorprendió del mismo modo que esperaba nuestro primer encuentro supongo que no querrás empezar por el principio a Poppy y a mí nos vendría bien naturalmente suele ser el mejor sitio por el que empezar, ¿no? hace muchas lunas adiviné una serie de sucesos su significado me eludió hasta que me has hablado de los Snidgets y los furtivos que los persiguen creo que el símbolo creado por el baile de los Mooncalfs marca el lugar donde se ocultan los Snidgets y casualmente creo que conozco el sitio exacto continúa solo he visto ese símbolo una vez en una roca en los acantilados del bosque hay que darse prisa es posible que los Snidgets que han estado ahí durante tantos años ya no estén a salvo vale soy la única a la que le marean las florecillas de detrás o sea, es que es horrible me está entrando un mareo ¿qué es lo que viste las estrellas? ¿qué serie de sucesos adivinaste antes de que se cruzasen nuestros caminos? vi la llegada de alguien extraño la amenaza de un enemigo y el regreso de una vieja amistad ahora creo que sois ese alguien extraño los furtivos son el enemigo y los Snidgets son la vieja amistad también vi dos lugares vinculados a dichos sucesos la cueva del ópalo y el círculo de piedra que estaba inundado de luz de luna ¿cómo sabes que el símbolo es donde están los Snidgets? ¿por qué crees que el símbolo es donde están los Snidgets? no lo sé es lo que he visto en las estrellas la fortuna se manifiesta según esté escrito yo no soy más que un mensajero diré que la fortuna está de nuestra parte que me mostrás es un símbolo cuya procedencia conozco no es una coincidencia sino el destino bueno pues busquemos a los Snidgets si estás en lo cierto sobre ese lugar debemos dirigirnos hacia allí nos vemos allí no podemos volver a perder a los Snidgets no pillo ¿y ya? no sé, me ha parecido súper raro tanto la misión anterior como esta porque no me da como que eso esté completado no sé, me queda un poco como que... vale, aquí lo tengo todo el anexo de la biblioteca verdero, vestíbulo vamos por aquí a ver, es que mi idea era, antes de hacer la varita hacer misiones de estas o sea, pero claro, yo pensaba que iban a ser misiones más ah, vale, pájaro en mano, aquí está Doran sospecha donde pueden estar escondidos los Snidgets Poppy y yo vamos a reunirnos con él al suroeste de Brock Barrow para investigar el asunto vale ¿algo suerte? ¿totem? no lo sé es que quería investigar un poquito Hogwarts ¡Uy! ¡Gana la copa de las casas! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cuándo lo van a echar? ¡Uy! ¡Uy! Profesor, ¿tiene un momento para hablar de nuevo? Es consciente de que tengo clases que impartir, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Por qué vino Hogwarts? ¿Por qué dejo su puesto como auror para venir a Hogwarts? Quizás no haya oído el sinnúmero de rumores que creen que no me llegan ¿Se debió a su lesión? Se debió a la lesión que sufrió durante su época en el ministerio Seguiría siendo un auror sin mi lesión no lo hubiese impedido El ministerio estaba demasiado deseoso de mantenerme allí Sepultado en pergaminos, claro Ayudando a dirigir el programa de reclutamiento de aurores Pero para pasarme la vida atado a un escritorio Mejor me dedico a compartir mis conocimientos Mientras busco la forma de curarme la pierna Y la biblioteca de Hogwarts no puede menospreciarse Quiere encontrar una cura a los daños de su pierna Eso decía Para que no piense que el miedo Tuvo algo que ver en mi partida Permítame aclarárselo No fue el miedo, fue el destino lo que guió mi mano No fue el miedo, fue el destino lo que guió mi mano El miedo no será mi guía No se puede luchar contra el destino Si es el destino, poco puede hacerse en realidad El destino lo determina uno mismo Puede ponernos el camino, pero no la forma de recorrerlo Cierto señor, gracias por su tiempo Espero que encuentre la cura de su lesión Si, ciertamente Seguro que tiene algún caldero vacío esperándole en algún sitio Si profesor, por supuesto Que es que la respuesta de lo del miedo no será mi guía Me parecía que era como si estuviéramos diciendo que la suya sí ¿Sabes? O sea, me sonaba como a eso Que si no... No sé, no me daba buenas vibraciones Esto ya lo habíamos abierto No sé por qué está cerrado Hola Es que a veces mantener el punto se hace complicado Se me respaldan los joysticks ¡Rebelio! ¿Veis? Es que aquí ya habíamos entrado y no hay nada No, era porque estaba intentando, pues, completar un poquito todo Y digo, bueno Aquí ya no digo nada Ah, pero aquí sí tenemos cosillas Es que... Quería hacerlo con vosotros No... Enigma de depulso, ¿no? ¿Por qué? Por favor, montor y estoy encantado de la tez con un seño fruncito ¡Depulso! ¿Por qué? Vale, o sea, esta es la primera La que hicimos fue la segunda La que está donde la historia de la magia Es que quería hacer un poco de exploración y siempre intento hacer directos Lo que pasa es que, claro, si yo subo un vídeo a las 6 y hago un directo a las 6 Porque es como la hora que mejor me viene, 6, 6 y media Mmm... Claro, yo misma me perjudico porque no podéis ver el vídeo, ¿sabéis? Entonces... Digo, bueno, pues, en los vídeos puedo meter un ratito de exploración O sea, no que el vídeo sea exploración, pero... Estoy metiendo un ratito Vale Se supone que me tengo que tirar La cosa es... Vamos a hacer una esticación Vamos a hacer una esticación Vamos a hacer una esticación Oh... Ahí hay una cabida abismal Creo que ahí vamos a llegar a ese cofre de ahí arriba, creo Vale Ahora entiendo que hay que reiniciar No sé si lo estoy haciendo bien, eh, que conste Pero bueno, eso me permite subir ahí No sé si lo estoy haciendo bien, eh, que conste Y si pudiera acercarlo para allá Sabéis Pero aún así me seguiría faltando altura No sé yo A ver Es que bueno ya sabéis que esto a mí No se me da personalmente Muy bien Y ahora a ver si lo pudiese llevar Para allá Vale y luego este para allá Y yo creo que con esto Construimos una especie de escalera ¿No? Sí Venga A ver este es un poquito más sencillo O yo creo que de pulsado Supongo que quizá lo suyo habría sido Hacer primero este O sea y luego el otro Anda que ahí hay otro cofre Pensaba que solo estaban estos dos Pero no Vale Grafagas de protección salazules La verdad Ah vale Digo no puedo No puedo mover al personaje Me he quedado como Se nos ha abierto esta zona aquí No sé por qué La verdad Bueno Yo voy a reiniciar Ahora lo que tenemos que hacer es ir hacia allá No sé qué he hecho A ver O sea yo lo que quería era Ah Verdad Claro digo yo lo que quería era Traerlo hacia mí Y lo lleva hacia donde no quería Pero bueno No 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 Acción Vale Vale Y ahora lo atraigo hacia mí Y ahora sí Que yo creo que desde aquí puedo saltar Vale Vale, bufanda forestal enredaderas Y se me abre contra la zona para allá Y ahora sí No maestro No maestro Y ahora sí Y ahora sí ¡Ah! Estantería con velas y calavera O sea, se supone que así termina La sala de enigmas de pulso Se me hace raro La verdad Pues lo que os digo A mí personalmente me ha parecido más fácil Mi pregunta ¿Cómo sabemos si lo hemos hecho todo? ¿Te viene ahí algo? A ver Vale, sí Uno de uno Vale Oye, bueno Pues la verdad Vosotros habéis visto un cortecito Supongo Pequeñito Porque primero quería probarlo Para no tirarme cuatro horas en directo ¿Sabéis? Porque es que luego arreglar los vídeos No sabéis lo que cuesta O sea, estar recortando trozos y tal Así que bueno, lo he intentado hacer fácil Y sinceramente eso A mí enigma 1 Enigma de pulso 1 Me ha parecido más fácil que enigma de pulso 2 ¿Qué tenemos aquí? ¿Un demigais? ¿En serio? ¡Rebelio! Me haces que se haga de noche Bueno Mapa Te tengo demigais Te tengo demigais Vale Perfecto ¡Rebelio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quema mucho! ¿Por qué los estudiantes fruncen el ceño? Para el fuego El castillo será el leño Me hace gracia, Mips Quería ver a ver si soltaba algo Antes de marcharse ¡Oh! ¡Jejejeje! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Oh! 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 ¡Wii! ¡Wii! Me encanta cuando hace ese tipo ¡Rebelio! Vale Y esta zona Sé que la tenía entera bien Terminada, quiero decir Así que Bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo vamos Entonces De exploración En el mapa del castillo En el anexo De la biblioteca Nos falta Una página De la guía de campo Y una estatua De demigais ¡Rebelio! ¿Esto qué es? Vale Esto ya es la salida Fuera Vale Ya sé dónde estamos Es que al principio Me queda un poco como Vale Vale La cosa es que Por aquí ya estuve Pero No sé Cómo Narices Conectar Claro Porque ahí Tenemos el cofre Está justo ahí arriba Pero ¿Cómo llegamos Ahí? No lo sé Ahora seguimos Con la misión De Poppy Que simplemente Es porque bueno Ya que estoy aquí Aprovechar Una sección ¡Rebelio! Vale Ahí hay algo ¿Qué hay aquí? ¿Un atril? Vale Ahí hay Instrumentos Un cañón Artefacto Magel Importante Este artefacto Incomprendido Es en teoría Una pieza bélica Esencial para los magels Si bien El funcionamiento De semejante Mamotreto Se antoja De lo más complicado Para la mayoría De los magos O sea Esta es la clase De estudios magels Entonces O así Lo quiero entender Yo ¡Rebeliero! Qué raro Que no se haya dicho Nada del de Miguel La verdad Vale Pues aquí En principio Fijaos Los inventos Curiosa La clase De estudios magels Sí señor Wow Por aquí Parece como que hay Muchísimas cosillas Que no tenemos Es que no sé A mí me parece Que Hogwarts Merece la pena Verlo juntos Porque es un sitio Extraordinario ¡Rebelio! Clase de alquimia Una materia arcana Que se imparte A los alumnos mayores En las pocas ocasiones En las que hay suficiente demanda La alquimia Se centra en los cuatro elementos naturales Y en la ciencia De la transmutación No sabía Que en Hogwarts Se daba alquimia O sea Yo al menos No lo sabía Perdonadme Pero es como Un poco como En la universidad Cuando A mí por ejemplo En el máster Tú tienes Una serie de asignaciones Que a ti te ponen Al principio Pero que luego Si no se apuntan Suficientes alumnos No se imparten O sea que entiendo Que esto es un poco Lo mismo Celestial azul Wow Me parece increíble Esta clase Flipante ¿Por qué está esto? No lo sé Muy guay Si señor Rebelio A ver A ver Miedo me da Porque sabemos todos Que el sapo nos manda A tomar por Por saco Digo que el sapo Nos manda a tomar por saco Muy bien Ah Vale 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 What No sé dónde nos va A llevar El sapo Vale Nice Nice Y este nos llevará A la otra zona De arriba Rebelio Si Oye que guay Fijaosle esta otra Que mal rollito da Vale Vale Ese es el sapo Que voy a tener Que coger ahora Supongo Rebelio Para que me llevas aquí Si no hay nada Claro Ahora tengo que volver O Rebellio Tirarme Ahí hemos estado Ahí hemos estado O sea Todo lo que quedan Ya son sapos ¿No? ¿Me voy a tirar? No lo veo claro Sapito Estoy deshaciendo El camino Entre sapos Esto es como ¿Sabéis lo de De Okao Que hay tiros Porque me toca? Pues esto es como Deshaciendo Y tiro No sé Voy a decir Una cosa Un poco más Vale Chachi A ver Y me sigue faltando Una estatua De Demi O sea No estoy Entonces En esta zona No estoy Entonces En el anexo De la biblioteca ¿Y dónde estoy? ¿Me cuenta Como esto? No lo sé Pero desde luego Aquí no me cuenta Porque he recogido Dos páginas De la guía de campo Y aquí no se me han sumado Y una estatua De Demi Gais No Yo creo que es que No estoy en zona Bueno Pues ya seguiremos Explorando Ahora sí Vámonos con Doran Pájaro en mano Mapa Y bueno Creo que ha sido Una exploración Bastante productiva Hemos encontrado Además Eso me gusta Encontrar aulas Con vosotros Y hemos visto El aula de alquimia Y el aula de estudios Muggles O sea que Que muy guay Vamos aquí Vale Tenemos que ir para allá ¡Rebelio! ¡Qué notable! He venido en cuanto he podido ¿Has visto el símbolo Que hay sobre la entrada? Es el que los Mooncalves Dejaron en el Kronleck Doran ya lo dejó entrever Pero verlo ahí arriba ¿Es posible que sea aquí Donde se ocultan los Snitchets? Averigüémoslo Doran nos está esperando Más adelante Por mí nos vamos ¿Te lo puedes creer? ¡Son Snitchets! Parece que vamos Un paso por delante De los furtivos Es un poco extraño Que aún no sepamos Nada de ellos Si tenemos suerte Seguirán estudiando La investigación De la abuela Había bastante Por aquí En cambio Teníamos a Doran Para guiarnos Aunque los furtivos Acaben tropezando Con este sitio Ya nos habremos ido Yo solo espero Que Poppy Estén lo cierto Y que No vaya a ser peor El remedio Que la enfermedad Uh Varios Knithels Varios Knithels Vamos a poneros aquí El elemento Eh Algún Knithel Interesante Vale Sí, quiero ver Oye Que a lo mejor Una aproximación silenciosa Es Rebelio Dice lembra Por si había alguno Que fuera de estrella ¿Sabéis? No ¿Cuántas criaturas Tenía que capturar? Aquí Exploración Puede ser No Sala de los menesteres ¿Cuántos animales? 16 de 30 Bueno Pues oye Sí que puedo coger Algún Knithel Algún Knithel Mira Tú te ofreces Porque así ya son 10 de 7 de 30 Rebelio Oh, es una idea Estupenda Tiene perdón Tiene perdón Que conste que yo lo hago Por completar eso Si no Yo prefiero que estén aquí en libertad Que no A ver A ver Que luego En nuestro este Está muy bien Pero todos No me entran Y entonces Me toca dárselos A esta mujer Y sinceramente Entre donde los puede dejar Esta mujer Y esto Rebelio Yo aquí Aquí me suena Haber estado En mi exploración Me suena un montón Sí Aquí he estado Saludos Espero no haberte hecho esperar Doran En absoluto Aunque no soy yo Quien espera esta llegada ¿Tenéis el ópalo? Sí Bien Es tan importante Para lo que suceda ahora Como vuestra presencia Entonces ¿Qué pasa ahora? ¿Qué son estos pilares? Una salvaguarda Sospecho Solo hay un modo De averiguarlo Y respecto A cómo proceder ahora Eso lo sabéis Mejor que nadie Averigua Cómo entrar En las ruinas Claro Yo llegué aquí Y vi esto Pero No veía cómo hacerlo Vale Colocar el ópalo Guau Me pregunto Si los pilares Se mueven O sea Hay que iluminar Esos simbolitos De ahí ¿No? Hay que llegar O sea Y Y ese simbolito Vale No sé Esto es por robar No Pero el que me sale Incendido Es la H No entiendo A ver ¡Azio! 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 No entiendo Esto Quizá tenga que ver Con la luz Y la oscuridad Luz y oscuridad O sea Yo pensaba Que lo que tenía que hacer Era conseguir iluminar Habla que no ¡Azio! 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 No lo entiendo A ver, este es el central O sea, aquí tenemos el del centro Y luego tenemos uno Que supongo que este, o sea, uno representa la luz Quizá tenga que ver con la luz y la oscuridad Vale, uno tiene que apuntar al sol Que eso ya lo tenemos aquí Y el otro Y eso es lo que no sé cómo conseguir Vale, ¿veis la sombra que se mueve? Es la sombra, la sombra es lo que tenemos que mirar Entonces necesitamos que la otra sombra Apunte ahí A ver, a este Quiero mover este Vale, es más Vale Es eso, es las sombras Sospecho que todos sabemos Lo que hay tras ese pasadillo Y ahora Me temo que debo dejaros Al menos un tiempo ¿No vas a acompañarnos? Si los snitches están aquí La manada querrá ver la verdad por sí misma Elec, sobre todo Seguid sin mí Volveré en cuanto me sea posible De acuerdo No te decepcionaremos Pues sí, era eso Es Claro, yo hasta que no me he fijado en el puzzle Yo estaba asesinada Por eso Que estaban encendidos esos dos Y que veía ahí Una lunita y otra lunita ¿No? O sea, bueno Dos esferas Pero lo que no me había fijado Era en las marquitas ¿Sabes? Dirigidas ahí las luces Y luego cuando me he fijado bien En el tablero en sí O sea, no en las marcas Sino En el pilar de piedra del centro De repente He visto que había como Dos agujitas Que partían de él Y que formaban unas sombras Como si fuera un reloj Así es como Yo lo he sacado La percha dorada La percha dorada ¡Rebelio! ¿Cuántos libros? No has visto el estudio De mi abuela Fijaos ¡Rebelio! La verdad es que es un lugar Muy impresionante Mira los murales de la pared Son todos de criaturas Que de hecho esto Lo habíamos visto antes Habrán construido este sitio Para protegerlos No tenían nada que temer ¿Por qué dices eso? Los campamentos de furtivos Siempre han sido opresivos Es difícil de explicar Pero se palpaba en el ambiente Al menos para mí Aquí las sensaciones De paz y seguridad Al contrario que los campamentos De furtivos Quería esperar Que termine a hablar Poppy ¿Rebelio? Voy a encender esto también Que nos da ¡Rebelio! Al lado de... Por ahí Hay otra cosa Fijaos en las mariposas Qué bonito La verdad es que este lugar así Comido por el tiempo Me encanta Vale, arriba Tenemos cosillas La pregunta es ¿Cómo llegamos Allá a Bray? Esto es como un palomar ¿No? Algo así Hay una puerta Pero no se abre La cuestión es ¿Cómo subir Allá arriba? Hola Aquí no llegamos Ni de plazo Pero tampoco veo Ninguna otra cosa Es que me da cosa así No se acaso Yo estoy viendo Por si había Alguna otra cosa Que coger Por si hay que montar Dos o algo así Pero la verdad es que No veo ninguno Tengo ese ¿Hola? ¿Por qué ha vuelto A su sitio? No, no caiga Es que lo que estaría Guay es subirse Y hechizar Wengard de un Leviosa Aquí ¡Ole! Pura putra Ya os lo digo Estatua de Moongalb What a nice ¿Eso sigue levitando? Bueno Todo el ritmo Ya verás ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Espera! ¡Refurso! No, bueno... Bueno, yo quería darle... ¡E • Pues Abe! Hola... ¡Luz! ¡Luuu... ¡Lumos! 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 ¡Rebelio! Con Fringo Me apuesto lo que sea Que no es un callejón sin salida Pero, ¿cómo avanzamos? ¡Rebelio! Vale, yo voy a ir primero por aquí ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Con Fringo! ¡Lumos! ¡Lumos! ¿A quién construyó este sitio le gustaba leer? Y los libros son todos sobre criaturas A tu abuela le encantaría Pues sí ¡Qué ganas tengo de contarle todo! ¡Rebelio! ¡Lumos! Vale Aquí no hay más La verdad me gustaría saber quién montó todo esto Porque está muy guay ¡Rebelio! Vale Ya, aquí ya sé lo que tenemos que hacer La pregunta es ¿Cómo? ¡Oye! Tío, que poquito se ve ¿Cómo es aburrido eso de ahí? ¡Aquí! Así bonito eres tú El juego El juego es este Antes de encenderlo Voy a buscar el otro ¿Se os parece? ¡Rebelio! Yo te necesito a ti ¡Aquí! ¡Wingardium Leviosa! Vete conmigo ¡Oh! Mira Me ha caído como debía caer Gracias ¡Rebelio! ¡Aquí! ¡Wingardium Leviosa! Vete conmigo Y vete a... Vale, entonces uno es Glacius Y el otro es Incendio Vale ¡Incendio! ¡Glacius! ¡Ostras! ¡Eso es! Muy hábil Fijaos Más mural Mira qué sitio Más espectacular Vidrieras Murales Es increíble ¡Rebelio! ¿Qué? ¿Qué era eso? ¡Víctora no! ¡Eso es seguro! ¡No! ¿Pero cómo llega hasta aquí? ¡Incendio! ¡Lacius! ¡Le dio un... Parece que los dos Dicen que al humor Éramos nosotros Que provocaban A nosotros Que encontrábamos Que encontrábamos Que el otro día Al final Alicente Al sectorio De los Stinges ¿No? ¡No! 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 ¡Virdie a captar Aquí más de dinero ¡Ah! ¡Que lo voy a convertir En abono! ¡Ah, vale! ¡Te voy a hacer! ¡No me CPI! ¡No te lo Iquen! ¡Bien! ¡Preparadas! ¡Preparece! ¡El combate! ¡La Brava! ¡Aguien! ¡No! Eso es lo que quieres decir, pero... ¿¡Que es eso!? ¡Una abuela! ¡¿De qué nos vas a llamar?! ¡Come-me! ¿Con quién eres madre? ¡No te suaves! ¡No te suaves! ¡No te suaves! ¡Come-me! ¡Te ojarás, campanelle! ¡Te voy a echarle! Ay me quedo a la jugada con ahí. No, ¿qué? Hola, ah, digo, parece que la habia subido de repente al punto de la vida A ver, a ver, a ver Que ahora mismo me estoy liando Hay mucha gente aquí, mucha gente Con esto se coloca Intento matar, pero O sea, que tienes que localizarme Y ir cogiendo las cosas En fin, vale Vale, que más Vale, que más ¿Quién está diciendo? No, no, no ¡Lelios! 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 Has luchado con nosotros contra los tuyos. Me alegro de haberlo presenciado. Ahora me creo todo lo que Doran dijo. A esos es a los que vi, Elek. Termina tu trabajo aquí, hermano. Todos los sucesos que has vaticinado aún no han ocurrido. Este es Doran, ¿vale? Y este es Elek. Que ahora se han unido. Sí, porque sí. Seguro que no me estoy dejando en nada. Que luego no me quiero llevar la sorpresa de que me faltaría. Me daría mucha radio. Eso es lo que me resuelto antes, ¿vale? Es que me sorprende que no se pueda subir al piso de arriba ni nada. Vale. Pues venga. No, no, no. No, no, no. Me bailo, eh. No, no, no. No. Ahí, ahí están Uy, los huevitos Ahora solo queda romper el hechizo ¿Quieres que...? Popi, he puesto una carita Lo único que quería era ponerlos a salvo Y ya lo están Deberías hacerlo Uy, qué monas, Popi No esté de a nosotros el honor Es que eso no es cosita Son unos huevecillos Ay, 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 ay Por Merlín, qué belleza ¿Y qué pasará ahora? No pueden cuidar de sí mismos Y seguro que cuando se sepa Que han reaparecido Nadie les hará daño Los centauros se ocuparán Te doy mi palabra Gracias, Doran Por ayudarnos a encontrarlos Y por luchar por ellos El mérito es solo vuestro Pequeña Habéis hecho lo que no harían los furtivos Recuérdalo Me ha parecido súper bonito Es que son una cucada Yo no escogería Habéis luchado muy bien hoy Permitidnos tomar el relevo Si te parece bien, Doran Me gustaría quedarme aquí Y pasar algo más de tiempo Con los Snitchets Vale, bueno Pues tenemos pájaro en mano ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Rebelio! Simplemente salimos y ya está Oye, ha sido súper bonito Hola, chiquitines Yo soy una monada Por Dios Vale, ¿y ahora qué? Le pregunto yo El mapa no está disponible Supongo que tenemos que salir Por donde hemos venido Se me hace muy curioso eso Que hay como una barrera invisible Que te impide pasar Pues vamos a ver Vale, de momento no nos ha saltado Ninguna otra Que sinceramente yo pensaba que sí Vamos a ver si hemos completado La mazmorra No me he dejado nada por ahí Sí, perfecto O sea, la percha dorada está Lo cual está súper nice Pues bueno, pues nada Yo creo que este es un buen momento Para dejar aquí Para dejar aquí este capítulo Creo que ha tenido un poquito de todo Hemos tenido misiones Hemos visto Como medio termina La misión de Sebastián Y digo medio termina Porque según Ominis Se va a poner en contacto con nosotros Así que parece que Ese no ha sido el final De esas misiones Parece que hemos Encauzado la misión de Poppy No sé si este ha sido el final O supongo que quizá Haya una charla final De conclusión o algo Las misiones de Nati Las tenemos de momento paradas Yo pensaba que nos saldrían Aquí a estas alturas Tendríamos Ya la siguiente misión de Natsi O Natsi O Natsai Y bueno Pues entonces En principio Ya solo queda Lo que sería La misión principal De ir a hacer la varita Con Ollivander Así que bueno Supongo que eso se da En principio Lo que haremos En el próximo capítulo Miraré por si acaso Nos salta alguna misión secundaria Nueva Y también me gustaría Hacer otro poquito más De exploración por Hogwarts Así que pues no sé Probablemente Eso sea algo De lo que hagamos En el próximo capítulo Así que sin más Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo capítulo De Hogwarts Legacy Un besito a todos Adiós